1 un infarto por andar de cogelón no hombre se la atago con nada no hay un de acá atrás si la granada no sirve Corre, gorda. ¿Qué? No, y no se murió él. No se murió. No. Si explotaste. Te haces probado. Con pinches narices. Tocan el cosquillas de ahí. ¿Dónde vas, pinche cobarde? Es un pinche bobo, con razón. Andaba paseándose con el escudo ahí, corriendo como idiota. Como si estuviera escapando de alguien. Nunca se paró. Los oficiales, primero. ¡Enemigos! ¡Está usted despedido! ¡Está usted despedido! ¡Vamos! 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 Justo pronto morirá. ¡Jajajaja! ¡Gota! ¡Ya! ¡El E! Atención a su localizadora ¿Qué onda? ¿Dónde está? Está bien, está bien Está por acá, por acá Kali Pichelazo Pichelazo Atención a su localizadora A mí me gusta luchar ¡Atención a granada! ¡Se aproximan enemigos! ¡Wow! ¡Cachazo! ¡Wow! ¡Eso es una maravilla! ¡Ay, güey! Se teletransportó toda la verga ¡Atención a su localizadora! ¡Oh, no sé ni qué estoy haciendo! ¡Ey! ¡Lo pasó! ¡Woohoo! ¡De verdad! ¡Nada asco! ¡Enemigo localizado! ¡Woo! ¡Eso partida está bastante llena de la... ¡Sí! ¡Sí! ¡Desde dónde lo mató! ¡Es de dónde lo mató! ¡En to' la pinche granada! ¡Ahhh! ¡Dime la voz! ¡Me ha llevado esto! ¡Que era Vic! ¿Ve que pasó con el digger? ¿No es todo? ¡Me encantan estas cosas! ¡Me gusta luchar! ¡Ganá, papá! ¡Menoso de mierda! ¡Enemigo! ¡Ganá! 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 ¡Ganá!